Bolivia Watch, un programa del CEI, presenta La herramienta Rebound, mapeo del valor de recursos. Existen desafíos para alcanzar sistemas de saneamiento sostenible con un enfoque integral que proteja la salud humana, los recursos hídricos y el ecosistema, y que al mismo tiempo provee beneficios adicionales para la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático. En zonas urbanas, la creciente generación de aguas residuales y residuos sólidos, así como la implementación de sistemas de saneamiento inadecuados que no considera efectos aguas abajo o la emisión de gases de efecto invernadero, tienen consecuencias negativas para el medio ambiente, los ecosistemas y sus servicios, como la depuración del agua o el suministro de alimentos. En este contexto, CEI ha desarrollado la herramienta Rebound para valorar el potencial de recuperación de recursos provenientes del saneamiento en áreas urbanas y apoyar la toma de decisiones para planificar una gestión más sostenible del saneamiento. En base a los datos de cantidad y calidad de residuos, por ejemplo, el de los lodos fecales, aguas residuales o residuos sólidos orgánicos, y parámetros de procesos de tratamiento, la herramienta calcula los beneficios en términos de cantidades de producto recuperado como cantidad de compost recuperado de lodos fecales, cantidad de aguas residuales tratadas para irrigación, contenido de nutrientes y energía y potenciales ingresos de la venta de esos productos. La herramienta en fase piloto se ha aplicado en Kenia, Colombia y Bolivia. Rebound ayuda a construir casos de negocios para diferentes opciones de recuperación y saneamiento e informa los ejercicios de planeación basados en escenarios dependiendo del contexto. Además, puede facilitar diálogos intersectoriales interinstitucionales para promover un enfoque de recuperación de recursos cuyos potenciales beneficios pueden ser reducir impactos sobre el recurso hídrico como la eutrofización por descargas de fluentes ricos en nutrientes, reducir la presión sobre el recurso hídrico a través del uso eficiente del mismo, por ejemplo, el reuso de aguas residual para irrigación, uso industrial o reabastecimiento de cuerpos de agua, menor dependencia del uso de fertilizantes químicos y recuperación de suelos en la agricultura y generar nuevas oportunidades de empleo, mitigación del cambio climático, dependiendo del proceso de tratamiento. REBAMP ha sido vinculada con la herramienta WIP, Sistema de Evaluación y Planificación de Agua, permitiendo evaluar la influencia recíproca de la recuperación de recursos y el balance hídrico en diferentes periodos de tiempo. El vínculo WIP-REBAMP permite analizar el potencial de la recuperación de recursos del saneamiento y el impacto que tendría a nivel de cuenca, en cuanto al uso eficiente del agua y a los beneficios ambientales. Sistema de Evaluación y Planificación de Agua,